Viste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que caigaste en tu vientre con dolor y cansancio, a ti que miraste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querumbril, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias, a ti mi respeto señora, 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 a ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas, tu nombre es un nombre común como las margaritas, siempre en mi boca, presencia constante en mi mente, y para no hacer tanto hablarle, esta mujer de quien hablo, que brinda mi amiga gavioca, su nombre es mi madre, a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre, dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querumbril, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias, a ti mi respeto señora, 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 y para no hacer tanto hablarle, esta mujer de quien hablo, que brinda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre, a todos.